Viendo desde el norte de Chicago, los mejores programas en vivo, la mejor variedad musical Y todo esto lo hacemos pensando en ti Me gusta el reggaetó, me gusta todo lo que toca, me gusta el merengue, me gusta la salsa, toda la música Ya tú sabes, escucho esta muy suáraba porque suena de todo Dimensión Latina FM, tu radio por internet Y ahora Dimensión Latina FM, tu radio por internet presenta programación en vivo Estaremos transmitiendo a través del Facebook Live Comenzamos Comenzamos Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a nuestro programa Voces Migrantes Nuestra misión es simple, observar el fenómeno migratorio hacia los Estados Unidos desde un aspecto meramente positivo Sin más preámbulo, los dejamos con nuestros anfitriones Hola, ¿qué tal? Mi familia del mundo mundial, qué bien saludarlos, soy su amigo Miguel Ángel Y estamos ya listos en un programa más de Voces Migrantes A través de la plataforma digital Dimensión Latina FM, tu radio por internet Y el día de hoy tenemos un programa muy interesante Con mucha información que bueno pues ya estamos casi listos para dar inicio Pero antes que nada, quisiéramos agradecer como siempre El infinito apoyo de organizaciones que están con nosotros Y que sin ellos pues no fuera posible llegar a todos ustedes Ellos son la Sociedad Cívica Mexicana Cumpliendo 50 años LaMáquinaDeportiva.com La Federación de Clubes Morelenses Casa Guerrero en Chicago Y el Club Amealco Afiliado a la Federación de Guerrerenses Daily Noise Muchísimas gracias a todas estas organizaciones Y bueno también queremos dar las gracias A nuestros patrocinadores Muchísimas gracias a los magueyes Que es la casa de las micheladas Ellos están en el 7101 Al sur de la avenida Harlan en Bridgeview Tu teléfono 708-924-4550 Su segunda localidad es Los Magueyes Seafood & Steak 4849 al west de la calle 79 en Burbank, Illinois Teléfono 708-907-3255 Y si tú tienes algún caso legal Tienes una pregunta que quisieras hacerle a nuestros amigos Del abogado Manuel Cárdenas y asociados Pues con todo gusto te puedes comunicar Al 773-227-6858 Esto es en la oficina De aquí de la ciudad de Chicago Es el 2059 al norte de la western Muchísimas gracias Pero si tú vienes en la ciudad de Waquigan También les puedes llamar al 847-693-7766 Y se encuentran en el 319 Norte de la County Street En Waquigan, Illinois Ellos trabajan cualquier caso de divorcio DUI, casos de migración Bancarrota, contratos de renta Bienes raíces En fin, toda la situación legal Que tú necesites alguna pregunta Pues con ellos También, señor comerciante Los productos más frescos Y en frutas y vegetales Vaya con sus amigos De Francisco Produce 2404 al sur de la World Cup En Chicago, Illinois Su teléfono 773-631-4052 Y si a usted lo que le gusta Es la comida de mar Pues lo recomendamos Que vaya aquí A nuestro restaurante Riviera Nayarit Ellos están en el 11456 Al web de la Westwood Road En Beach Park, Illinois El teléfono 847-246-3057 Lo mejor en mariscos Y otros platillos tradicionales Esto está a 10 minutitos Adelantito de la ciudad De Waquigan Así es de que pues Al ratito los vamos a volver a mencionar Por si no tomaste tú La información necesaria Pues estés al pendiente Con lápiz y papel Y puedas tener Toda la información Que tú necesitas Para visitar A cualquiera de nuestros patrocinadores Que con todo gusto Pues lo recomendamos Muchísimas gracias Y ya estamos listos Una vez más Aquí en Voces Migrantes Gracias a todas las personas Que nos han mandado Sus mensajes por inbox Muchísimas gracias También pedimos una disculpa A las personas Que no podemos pasar A veces sus preguntas A la hora del programa Pero a veces son demasiadas Y no podemos con todos Pero poco a poco Los vamos a ir contestando Una vez más Muchísimas gracias Y ya estamos listos Para arrancar Hoy tenemos De invitado Tenemos a Raquel Viramontes Y Edgar Olivares Asistentes legales Del buffet De Manuel Cárdenas Y asociados Hablando De esto Que ahorita Pues está muy Pues muy caliente Está muy pegado Esto de migración Con todas las declaraciones Que ha hecho El presidente De que va a ser Redadas Deportaciones Y la gente Está muy asustada La gente No sabe qué hacer Pero aquí Como es costumbre Te estamos trayendo La información De la voz directa De quien la produce Así es de que Si tú tienes alguna duda Al respecto Pues ve anotando El teléfono 773-681-0047 El teléfono en cabina Para que hagas Tus preguntas Muchísimas gracias Y ya estamos entonces Listos Puestos y dispuestos Para dar inicio Voces Migrantes Vámonos con Diego Giraldo El colombiano Más mexicano Del mundo mundial Ya está listo Ahí en cabina Para dar inicio A Voces Migrantes Vámonos Diego Gracias Miguel Ángel Muy buenas tardes Un saludo cordial Para todos ustedes Que están siempre con nosotros En vivo y en directo Por Dimensión Latina FM Y en las redes sociales Perdón Por donde Siempre nos están viendo Los miércoles A las 4 de la tarde Ya Miguel Ángel Les contó De que vamos a hablar hoy Cuáles son los invitados Los temas más importantes Gracias Miguel Ángel Saludo cordial A Freddy Espinosa El dueño De Dimensión Latina Como le va Freddy Gracias Diego Todo bien Estamos aquí ya En Voces Migrantes Recuerden todos los miércoles De 4 a 5 de la tarde Ya listos Para más información Diego Bueno Incógnita Agarre su micrófono Pues para que salude Incógnita Y primero Lo voy a saludar Como le va Incógnita Que ha hecho A mi me va muy bien Buenas tardes Diego Buenas tardes Miguel Ángel Pues aquí listos Para arrancar Creo que es muy importante hoy Porque vamos a Tratar un Un Como se dice Un tema Un programa Un programa En realidad Que la gente Se va a educar Respecto a migración Incluyéndome A mi misma también Que hay cosas que yo ignoro Fenomenal Antes de eso Le voy a hacer una pregunta A ver Antes de comenzar Quiero enviarle A nombre de Voces Migrantes Radio, Televisión Y la plataforma digital Vocesmigrantes.us Nuestra sentida condolencia Nuestro más sentido Pésame Enrique El Tico Fernández Cuando ustedes escuchan El promo de entrada Al programa Que dice Bienvenidos a Voces Migrantes Esa es la voz De Enrique El Tico Fernández Gran amigo nuestro Su madre falleció Una señora Muy joven todavía Con mucha vida Falleció hace Dos o tres días Escasos tres días Y pues ya este fin de semana Son las zorras fúnebres Saludo cordial Enrique El Tico Fernández Por esta irreparable pérdida Y ojalá que se sobreponga Me imagino Que tiene que ser muy difícil Pero pues Ahí estamos todos tus amigos Enrique El Tico Fernández Toda tu familia Recibo un saludo cordial De todo el equipo De Voces Migrantes Y pues esperamos Que te recuperes De esta terrible Tragedia Por la que está pasando Tu familia Con la pérdida De tu señora madre Mi querida incógnita Me contaron Que la vieron Y que estuvo usted ayer En el Museo Nacional De Arte Mexicano En una ceremonia De bienvenida No es La bienvenida Oficial A la nueva Embajadora De México En Chicago Sino una ceremonia De bienvenida Que organizó El Museo Nacional De Arte Mexicano Y las invitaciones Las hizo el director Del Museo de Arte Mexicano Señor Carlos Tortolero Y pues obviamente Invitó a la incógnita Incógnita Usted estuvo ayer En la ceremonia ¿Qué tal le pareció La nueva A ver La nueva cónsul De México En Chicago Pero tiene categoría De embajadora ¿Por qué les explico esto? Es la cónsul De México En Chicago Pero ella es embajadora Porque la Secretaría De Relaciones Exteriores De México Tiene niveles Entonces La mayoría de las veces Quien viene a Chicago Es un cónsul Tiene categoría De cónsul Esta vez Nos mandaron Una persona Muchísimo más Preparada Y con mucho más alto rango De tal manera que Bueno Hace unos años Vino también un embajador Que era Manuel Rodríguez Arriaga Luego vinieron cónsules Y ahora vuelven Y nos envían una embajadora Con categoría de embajadora Entonces Por eso lo vamos a seguir diciendo No la nueva cónsul De México En Chicago Si no realmente Como es La nueva embajadora De México En Chicago La honorable Reina Torres Mendivil A ver Incógnita ¿Cómo le pareció? La saludó ayer ¿Cómo le va? Cuénteme incógnita ¿Cómo le fue en el museo? Una persona Que viene a unificar Que viene a Tenernos a todos ¿Cómo se dice? Protegidos Porque ella tiene Mucha experiencia En protección Fue la directora Nacional De consulados de protección La directora internacional Perdón De todos los consulados De protección del mundo Mexicanos Ella era la jefe Sí Por eso me dio mucho gusto Porque pienso que Eso se necesita Especialmente ahora Y la verdad Me sentí muy arropada A ver que en realidad Va a poder Ella A ayudar a muchas personas Por medio del departamento De protección Ya que lo necesitamos En estos momentos difíciles ¿Le dejó buena vibra entonces? Demasiado Una persona muy Muy noble Se ve que es una persona Muy preparada Y dispuesta A venir A Darnos Seguridad Especialmente En ese departamento Que antes mencioné Y más que todo Le veo Muchas ganas De poder Trabajar Y uniendo A todos A toda la comunidad mexicana Que bueno Saludo cordial A la nueva embajadora De México en Chicago La honorable Reina Torres Mendy Bill Ya incógnita Nos dice que le dejó Muy buena vibra Que parece que es una excelente señora Muy profesional Muy buena gente Muy humana Esperemos que así sea Y esperemos que algún día Nos acepte la invitación Aquí a esta mesa de trabajo Para platicar con ella Acá en nuestro programa Voces Migrantes Radio Televisión A ver Incógnita Nos llamaron De la sociedad cívica mexicana También Que por favor Le damos la bienvenida A nombre De la sociedad cívica mexicana Perfecto Entonces A nombre de la sociedad cívica mexicana De Illinois Bienvenida Honorable embajadora De México en Chicago Honorable Reina Torres Mendy Bill Y también De parte de Voces Migrantes Ojalá algún día La tengamos acá Sentada con nosotros Otra cosita Antes de irnos con Miguel Ángel Para que nos presente La estrella invitada De hoy En Talento Local Cuéntenos Cómo estuvo el evento Parece que fue muy exitoso El evento de Unidos por Matehuala Del pasado viernes Yo creo Freddy Que tenemos un pequeño video allí Para mostrar Solo una partecita De cómo fue Porque lo que me parece interesante Es la transparencia Con la que se manejó Esta organización Unidos por Matehuala Después del evento Inmediatamente Se reunieron en la mesa Contaron el dinero Delante de todo el mundo O sea Quisiera uno Que todos los eventos De recaudación Tengan esta claridad Y esta transparencia Que tuvo Unidos por Matehuala No está el video ¿No? No importa Preguntamos a la incógnita Que también estuvo allí Que está en todos lados Incógnita Representándonos Qué bueno Que las cuentas Fueron claras En Unidos por Matehuala Incógnita A ver Pues hubo poca gente Pero pienso que la gente Que estuvo allí Fue con todo corazón Y sabía lo que iban A ayudar Me pareció muy bueno Lo que dijo la coordinadora De la Sociedad Cívica Mexicana Que estaba allí presente La señora Rosy Lambrinato Lo dijo Lo escuchamos Dijo Somos pocos Pero los que estamos Somos de calidad Me gustó mucho Lo que dijo la señora Rosy Y pues ¿Cuál es tu concepto Incógnita? Estoy de acuerdo con ella Porque en realidad Cuando uno tiene Aquella ansiedad De poder ayudar A nuestros semejantes Es la calidad humana Si ustedes quieren ver El video completo Del conteo De cuánto se recogió De todo lo que hubo En el evento Gracias a Ian Gabriel El doble de Juan Gabriel Que estuvo también Donando su trabajo El excelente show Para que la gente Estuviera donando Si quieren ver ese video Y esa nota Ingresen a Vocesmigrantes.us Vocesmigrantes.us Ahí está Esa nota A ver incógnita Aparte recuerde Que nos trajeron Unos cheques aquí Para Matehuala Ah bueno Excelente Personalmente ¿Cuánto fue eso? Hoy ¿Ah hoy? Antes de que empezáramos ¿Lo vamos a decir ya o después? Sí Fue este Los Magueyes Siempre presente Bueno Gracias a la familia García Por cooperar Siempre están presentes Los Magueyes Y el otro El club de morelenses Ah La federación de clubes morelenses Claro Alfonso Seiva Juan Seiva Danielito Peña Muchas gracias Porque sabemos Que vamos a tener bastante Para poder ayudar A todos los de la plaza Juárez A propósito El que firmó ese cheque Que mandó la federación De clubes morelenses Es el tesorero de la federación Daniel Peña Que hoy está de cumpleaños Felicidades a Daniel Peña Tesorero de la federación De clubes morelenses De parte de Vocesmigrantes Y todo este equipo Que está de cumpleaños hoy Y gracias El día de su cumpleaños Firmó el cheque De donativo a Unidos Y si alguna persona Todavía quiere donar Claro que aceptamos Porque es para Una buena causa Fenomenal Bueno Vámonos ahora sí Al estudio de las estrellas Con Miguel Ángel Sánchez Que nos presente La estrella de hoy En el talento local Y por ahí derecho Que nos hable De sus proyectos musicales Y lo tiramos A la primera canción Y después de la canción Vamos al primer corte Vamos Miguelito Muchísimas gracias Diego Bueno pues así es Efectivamente Antes de presentarles A nuestro invitado Pues también quiero decirles Que también estuve presente Tuve el honor De ser presentador De este evento De Unidos por Matehuala El pasado viernes 21 En el Pescadón Muchísimas gracias Al señor Marco Polo Valladolid Por siempre abrirnos Las puertas De su casa Y tener un lugar Donde poder apoyarnos Con estos eventos Y efectivamente También me da mucho gusto La transparencia Con la que se manejó Todo el evento Delante de todos los invitados Que había Se dijo la cantidad Se mostraron los cheques Se mostró todo Ojalá que así sean Todos los Eventos De recaudación De fondos Se está marcando Ahí la línea Ojalá que Todos tuvieran La idea También de hacerlo así Total Transparencia Muchísimas gracias Y bueno pues ya estamos Listos Con nuestro Talento Latino Nuestro talento Juvenil Johan Sánchez ¿Qué tal Johan? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte Muchas gracias Un honor estar aquí Con ustedes Qué bueno Bueno pues de igual manera Johan lo conozco Cuando estaba así De pequeñito Y ha crecido mucho No solamente como Como ser humano Sino como artista Como cantante Y pues me estaban diciendo Por ahí producción Que tienes ya un video Que vas a estrenar Estás estrenando ¿Cómo está la cosa? Claro que sí Este el tema Que vamos a estrenar Este para que estén pendientes Se llama Este lo voy a confesar El video fue producido Por el maestro Gerardo Ramírez Y pues la canción Es del compositor Este José Alfredo Iturbe Parra Para que estén A pendiente De ese proyecto Ahí está Bueno mi familia Pues yo sé Que lo que ustedes quieren Es escuchar a Johan Así es que se queda Con ustedes En Voces Migrantes Johan Sánchez Muchas gracias Te miré Estabas tan bonita Tan sensual Te imaginé ajena Y me hizo mal Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor Que tarde comprendí Contigo tenía todo Y lo perdí Te miré Con tu melena al viento Y tu mirada Al ras de tu escote Tu lunar Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor Hoy muero de pensar Que no voy a ser igual Que vas a amar Estos celos me hacen daño Me enloquece Jamás aprender Jamás aprender Y a vivir Lo peor es que muy tarde Comprendí Sí, sí Contigo tenía todo Y lo perdí Contigo tenía todo Y lo perdí Te miré Me confundió el guanto Que rodó Que rodó Surgió una esperanza Pero no Pero no 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 Ya no hay amor No Y fue mi error Hoy muero de pensar Que no voy a ser igual Que vas a amar Estos celos me hacen daño Me enloquecer Jamás aprenderé Jamás aprenderé A vivir Lo peor es que muy tarde Comprendí Sí, sí Contigo tenía todo Y lo perdí Contigo tenía todo Y lo perdí Muchas gracias Bravo, bravo, bravo Ahí quedó La voz De Johan Sánchez Muy bien Continuamos entonces Producción Adelante Vamos a corte O arrancamos nosotros Seguimos nosotros Antes de ir a corte Bueno Vámonos entonces Hay que prender el micrófono Incógnita ¿Listo? ¿Ya está? ¿Ahora sí? No sé Te escuchamos Es un programa en vivo Cualquier cosa puede pasar Adelante A mí me gusta A mí me gustan los programas así Que no sean tan mecánicos Me gusta que lo arreglemos aquí en el acto Espontáneos Exactamente Adelante Preguntarán Este es un programa De información Y sí, sí lo es Pero nosotros también queremos que Como esta personita que tenemos aquí Que canta precioso Promoverlo Es talento local Y estamos muy orgullosos De todos estos chicos Que vienen aquí Y verdaderamente Desbordan del talento Te felicito Ahí quedó Adelante Diego A ver Ya pasamos el clip Ya lo pasamos, ¿no? ¿No se ha podido? Bueno, ni modo Gracias Muchas gracias a Joan Excelente interpretación Una de las figuras Que pronto va a empezar a despuntar Y a desbordar Ojalá a nivel nacional De ese enorme talento Que tienen nuestros jóvenes Y nuestra comunidad migrante Aquí en los Estados Unidos Vamos a un corte A un pequeño corte Para que vean Quienes son los que patrocinan Este programa Y después del corte Volvemos con Miguel Ángel Para que nos presente A los invitados del día de hoy Pero ahora vamos con el corte Y miremos Quienes son Nuestros patrocinadores Pero Miguel Ángel Va también a mencionar Los patrocinadores Ah, también Entonces, mientras Miguel Ángel Los menciona Pues pasamos las imágenes Hágale paso No hay problema Claro que sí Como no Pues para mí es Siempre un gusto Ser parte De todo este programa Que lo único que intenta Es llevar la información Correcta Oportuna Y adecuada A todos ustedes Y una vez más Agradecemos El gentil patrocinio De todas estas personas Negocios Que nos ayudan A poder Ser posible Llegar hasta Todos ustedes Muchísimas gracias A los Magueyes La Casa de las Micheladas Ellos tienen Dos ubicaciones La primera En el 7101 Al sur de la Harlem En Bridgeview, Illinois El teléfono es El 708 924 4550 O también En su ubicación Número 2 Los Magueyes Seafood and Steak Ellos están en el 4849 Al west de la calle 79 En Burbank, Illinois El teléfono es El 708 907 3255 Y pues también Ya les dijimos Que pueden pasar A visitar a nuestros amigos Del abogado Manuel Cárdenas Y asociados Con dos localidades Ellos están En el 2059 A norte de la avenida Wester En Chicago, Illinois El teléfono 773 227 6858 Y para las personas Que viven en Waquigan, Illinois En el 319 Al norte de la calle County Street Teléfono 847 693 7766 Cualquier caso De divorcio DUI Casos criminales Desabilidades Inmigración Macarrota En fin Ellos son los indicados Para responder A cualquier pregunta Señor comerciante Si a usted le gusta Los productos más frescos En frutas y vegetales Vaya con nuestros amigos De Francisco Produce Ellos están al sur de la ciudad En el 2404 Al sur de la Walcott En Chicago, Illinois Su teléfono 773 631 3052 Y para las personas De Beach Park, Illinois Eso está A 10 minutitos adelante Al norte de la ciudad De Waquigan Pues los invitamos A que disfruten De la mejor comida La mejor comida del mar Los mejores mariscos Y platillos tradicionales Están en Riviera, Nayarit En el 11456 Al West de la Walcott Road Su teléfono 847 246 3057 Que por ahí Me están avisando Que tiene un evento Para este fin de semana Y bueno Vamos a dejar Que nuestra productora Incógnita Incógnita Nos dé un poquito más de información Sí, Miguel Ángel Otra vez viene Ian Gabriel El doble de Juan Gabriel Y la verdad Que ese tipo Es un espectáculo Buenísimo Yo no me lo pierdo De vuelta Y ahí voy a estar En primera fila Empieza este domingo A las 5 de la tarde Y verdaderamente No sabe lo que se pierden Vayan Y gocen Que verdaderamente Se van a ir muy contentos Claro que sí Los invitamos A que nos acompañen Este domingo Y pueden hacer Sus reservaciones Al 847 246 3057 Llámales con anticipación Aparte en su lugar Porque se va a ver Casa llena Y la verdad Que sí Estuvimos también Este día Que hicimos el evento De recaudación de fondos Para Matehuala Pues estuvo Jan Gabriel Ahí con nosotros Haciendo su show Su espectáculo Y la verdad Digno Digno de verlo Cuantas veces gusten Porque está buenísimo Así es de que mi familia Pues si ya estamos listos Dieguito Quisiera también Darle la bienvenida A nuestros invitados Que nos acompañan El día de hoy Ellos son Raquel Viramontes Y Edgar Olivares Asistentes legales Del buffet de Manuel Cárdenas Y asociados Muchísimas gracias Hola que tal Raquel como estás Que gusto verte De nuevo por acá Como estás Edgar Gracias por la invitación Aquí estamos Como cada semana Y es un privilegio Poder estar presente Muchas gracias nuevamente Esperamos poder seguir Viniendo a cada semana Claro que sí Edgar Bienvenido ¿Qué tal Miguel? Muy buenas tardes Gracias por el espacio Y otra vez saludos a cabina Todos muchas gracias Oiga pues vamos a hablar hoy De un tema muy interesante Porque en estas últimas semanas La cosa está a color de hormiga roja Con todas esas declaraciones Que el señor presidente Yo creo que independientemente De lo que diga O deje de decir Debemos respetar Las autoridades Nos guste o no nos guste Su forma de pensar ¿Verdad? Respetamos al señor Como presidente Aunque no estamos de acuerdo Con lo que dice Con lo que propone Y con las cosas Que se le ocurren ¿No? Por más que uno quiera Pues tomarlo en serio Yo creo que está poniendo Solamente el dedo en la llaga A la comunidad inmigrante Y pues no sé Nos quiere meter miedo Los quiere No sé De alguna manera Mantenerlos en alerta En alarma Pero yo creo que es muy importante La información que usted nos trae En el día de hoy Para que nuestros Nuestros conciudadanos Sepan Qué es lo que tienen que hacer Cómo tienen que responder Cómo se tienen que preparar Para esa situación De presidente Trump Que dice Que va a ser redadas A diestra y siniestra Y que va a sacar A todos A todas las personas Sin documentos Así es de que Pues muchísimas gracias Por esa información Tiene importante Que nos trae Gracias Estamos pendientes Buena tarde Ahí está Dieguito Vamos contigo A cabina Mientras nuestros invitados Se preparan Claro que sí A ver Este programa no es político Pero vamos a hacer Un pequeñito análisis De lo que está diciendo Miguel Ángel Sánchez No es que no le hagamos caso A lo que dice El presidente Donald Trump Ahora cuando mande a corte Entonces nos Los invitados Se nos acomodan Acá en la mesa de trabajo No es que No es que No hagamos caso De lo que dice El presidente Donald Trump Cuando está amenazando Con hacer redadas Y deportaciones Pero también tenemos Que tener en cuenta Que está en pre-campaña Para la reelección Y a él le conviene Abrir la boca Más de la cuenta Como está acostumbrado A hacerlo Para ganarse Los votos ultraderechistas Y los votos blancos De este país Que fueron los que Lo llevaron a la Casa Blanca No es posible Y no va a ser posible Hacer redadas masivas Como siempre se ha dicho Si este país Quisiera deportar A las personas Pues simplemente Se va a un estadio De fútbol Donde hay 50 mil 70 mil personas Y ahí está la migra Y se lo lleva a todos Eso no es tan fácil Que ocurra Pero ya sabemos Que son siempre Jugadas políticas Y cuestiones que se dicen Al calor de las elecciones Y Donald Trump Quiere regirse Como presidente Ahora Eso no quiere decir Que no esté hablando En serio De pronto Alguna cosa Podría pasar Y para evitar eso Porque es mejor Prevenir que lamentar Es por esa razón Que tenemos A nuestros invitados El día de hoy A los representantes Del buffet legal Del licenciado Del abogado Manuel Cárdenas Y asociados Tenemos a Raquel Miramontes Y a Edgar Que están aquí ya Los están viendo Sentados en la mesa de trabajo Para que hablemos Sobre eso Que a pesar de que Sean declaraciones Con carácter político Y reelección Que quiere El presidente Donald Trump Pues Empezar preguntando Hasta qué punto Tenemos que tenerle miedo A estas amenazas Que no son nuevas Del presidente De este país Contra la comunidad Inmigrante Indocumentada Comencemos con Las damas Raquel Miramontes Le hacemos caso A Donald Trump Lo tomamos en serio Acérquese un poquito Más al micrófono Muy buenas tardes Se sabe que El señor Muchas veces Ha dejado Ciertas propuestas Al aire Lo que si le estamos Pidiendo a la gente Es de que Como usted mismo Acaba de decir Más vale prevenir Que lamentar Todos tenemos Ciertos derechos Y en caso De ser Detenido Así sea Por una infracción De tráfico O Alguna Situación Diferente Es importante Que la gente Mantenga la calma Es importante Que sepan Que tienen el derecho A guardar silencio Y es importante También que sepan Que siempre pueden Pedir un abogado Ahora Entre menos digan Mejor Porque una vez Que un abogado Puede asesorarlos Una vez que un abogado Puede llegar A donde ellos están Es que se le puede Explicar mejor Sus derechos Y una de las cosas Que siempre le pedimos A la gente Es Si llegan a ser Arrestados Tienen que Asegurarse De proveer A la policía Su información Correcta Por más miedo Que vayan a tener O saber Que por ahí Dejaron algo pendiente Tal vez en algún Otro estado Hace varios años Atrás Es muy importante Que den su Identidad correcta No solo su nombre Completo y su fecha De nacimiento ¿Por qué? Porque un familiar Puede estar tratando De contactar a un abogado Y no tenemos manera De adivinar Que nombre Pudieron haber inventado Entonces es muy importante Para poderlos Y que digan Lo que les pregunten Que no hablen más De la cuenta Porque todo lo que digan Puede ser usado En su contra Después De hecho En realidad Si les preguntan Algo Decir No pienso hablar Necesito un abogado Perfecto O comunicarme Con mi consulado También También Es muy importante Que de acuerdo A su nacionalidad Pida que lo comuniquen Con el consulado De su país de origen Mi querido Edgar Representante legal De Manuel Cárdenas Asociados Otra cosa Que no firmen nada ¿No? No pueden firmar Absolutamente nada Afirmativamente Como bien lo mencionaba Miguel hace ratito Si está Hay que representar Hay que tener Respeto a esa institución Pública Que representa El señor Trump Que es la presidencia De los Estados Unidos Pero tal vez Él se está yendo Como por otro lado Hay que pensarlo De esta manera Lo que él está buscando Ahorita Como tú bien lo mencionabas Son votos Al final del día Yo siento que Esa es una estrategia Humanamente Mal hecha Pero Pero legalmente Permitida en política Bueno La constitución Dice otra cosa Pero Hoy en día Ya se manejan Otras políticas Ya sabes En política Todo se vale Así es Así dice el dicho En la guerra y en el amor Y en la política Exactamente Edgar perdón que le interrumpí Entonces ojo con eso A usted no le pueden obligar A firmar nada A usted no le pueden obligar Y ya vale la mano Así a la fuerza Para que firme No No firme nada Exactamente No te pueden No te pueden obligar A firmar nada Absolutamente Ni hablar tampoco Lo comentaba mi compañera Raquel Tú tienes el derecho De guardar silencio Hasta que tengas Un abogado De tu lado Junto con las autoridades Y si no hablas inglés Diles no hablo inglés Hazte entender Y di no voy a hablar Y punto Quédate callado Hasta que hables con tu consulado Y con tu abogado Eso queda claro Incógnita Estoy de acuerdo Esto es una campaña política Es imposible Hacer una redada masiva Es imposible Eso no me lo creo yo Y quiero que el público sepa Que hay mucha gente sin escrúpulos Que se aprovechan de esta oportunidad Para hacer dinero Y eso es por eso Que nosotros debemos informar Semana a semana Con gente creyible Como el bufet de abogados De Manuel Cárdenas Donde sé perfectamente Que son honrados Porque hay otras oficinas Que perdonen Pero si agarran la gente Le prometen cosas Que no van a poder hacer Y les meten miedo Paisanos No tengan miedo Aquí tenemos derechos Aquí tenemos abogados A los cuales podemos acudir Y como les vuelvo a repetir Yo no me lo trago Esa es una táctica política Única y exclusivamente Y desgraciadamente Usan a nuestra gente Para tener miedo Eso no se vale Ojo con esas campañas de terror Que los abogados Y notarios públicos Y las personas Algunos Y algunos abogados Y alguna gente Inoscrupulosa Utiliza Estas palabras del presidente De amenaza La utiliza como una campaña De terror Para sacarle plata A nuestra comunidad Para decirles Te van a deportar Dame mil, dos mil, tres mil dólares No suelten un peso Aboran el ojo Ustedes muy vivos Tienen que hablar con la gente Que realmente es honesta Y usted sabe Que no les van a quitar el dinero Sobran los vivos Entre nuestra comunidad migrante Sobran los vivos Y los tranzas Tienen que estar muy pendientes A quien le van a confiar Su caso No se dejen asustar No se dejen comer cuentos No se dejen meter terror Por estas palabras Del presidente Donald Trump A ver incógnita Y recuerden Que hay un consulado Que es nuestro pedacito De México Aquí en Chicago Y en cualquier parte De los Estados Unidos Que el momento Que pisemos dentro Estamos en nuestro México Bien representados Acudan Y no solamente en México Cualquier latinoamericano El consulado suyo Es un pedacito De su tierra Por la extraterritorialidad De la ley Si o no Mis queridos amigos Así que los consulados De los países Sean un pedacito De territorio Que represente La bandera de ese país Sea el consulado El Salvador De Guatemala De Chile De Colombia De Argentina Cualquiera que sea A ver Entonces ¿Qué hacer? Otra cosa Muy interesante también La prensa amarillista Y a mí Por eso estoy tan decepcionado De la profesión de periodista Que tengo yo Por ejemplo Porque la prensa amarillista Es buenísima Para este tipo de cosas Los titulares Dicen En los noticieros Es increíble Dicen Donald Trump Amenaza con deportar A los inmigrantes Eso es mentira A los inmigrantes Con orden de deportación Y no todos los inmigrantes Tienen orden de deportación Pero hacen mal los titulares Para espantar a la gente Lo que se debe anunciar En las noticias Es decir eso La amenaza del presidente Trump Es deportar masivamente A los inmigrantes Indocumentados Que tienen orden de deportación Que no son todos Pero Echan a todos en un saco Y dicen A todos los inmigrantes Hombre Periodistas amarillistas Periodistas Que les encanta Hacer que el noticiero Se venda Vender mas comerciales Y estar espantando A nuestra comunidad Que piensan ustedes al respecto Muy importante Que mencione eso Porque como Bien lo decía Hay ciertos programas Que con tal de Mejorar su rating Hacen esta clase De anuncios Sabiendo que la gente Va a estar muy al pendiente Ahora No nada más Los medios de comunicación Pecamos de eso A veces uno Con la mejor de las intenciones Ve algo en las redes sociales Y antes de verificarlo Lo empieza a propagar Que en realidad No es muy buena idea Porque como dice usted Dicen la verdad A medias Y la verdad a medias Pues no es verdad Entonces la gente Sin querer Se asusta Y sin querer Al mismo tiempo Está promoviendo Eso de Alarmas falsas Y mucha gente Se encuentra decepcionada Pero eso no quiere decir Que estén pendientes Entonces Si usted se preocupa Además así El presidente Trump No lo diga Si uno es indocumentado Tiene que estar preocupado Y estar intentando Averiguar Cómo puede Arreglar su situación legal Y cómo puede Adquirir documentos En este país Entonces Ustedes que nos están viendo Que no tienen documentos legales Aquí tenemos A las personas indicadas Para que les pregunten Acudan Piden una cita Llamen Y ellos nos van a decir Qué hay que hacer Entonces Los que nos están viendo Están preocupados Por esta campaña de terror Antes de la reelección De Donald Trump ¿Qué hay que hacer? Ustedes Como representantes legales ¿Qué tienen para nuestra comunidad? Pues mira Diego Como bien lo mencionabas Este Hay que tenerle Hay que tenerle un poquito De respeto también A la mala publicidad Que nos están dando Efectivamente Lo comentaba Nuestra productora Incógnito No puede haber Un nivel enorme Como de deportaciones Recordemos que apenas A principios de este año El gobierno federal Estuvo cerrado So créeme Se necesita muchísimo dinero Y infraestructura Tiempo y años Tiempo, años Dinero Agentes El gobierno federal Yo creo que no está preparado Como para hacer Esta Ambiciosa Campaña de deportación Como ellos están amenazando Hay que tener cuidado También Porque a muchos De los familiares Digamos que tenemos Alguien que tiene Una orden de deportación Y tal vez Este No saben de ello O algo Si tú te topas Si te tocan la casa Y sabes que hay alguna persona Que está en problemas Ahí hay que tratar Hay que tratar de mantener La distancia Porque mientras migración Este dentro de tu casa Tú los dejas entrar Y ya es otra historia Ya valió Exactamente Hay que tener cuidado Con eso Ahora El hecho de que usted No necesito ni de papaya O sea Ok Están detrás de los que tienen Orden de deportación Pero si usted se hace notar Que está aquí No nos hagamos notar Y no nos pasa nada Es lo más seguro Pero si usted se hace notar Metiendo la pata Y violando la ley Aquí lo cachan Y lo agarran Y se va para su país de origen A portarnos bien ¿Cierto Raquel? Cierto Ahora permítame extender un poquito En los tres ejemplos Que acaba de dar En efecto Nunca se le recomienda Que vaya a violar Ninguna de las leyes Pero más importante Hay gente que nos dice Es que yo no estaba haciendo nada Solamente estaba ahí Con un par de amigos Que yo sabía Que estaban haciendo algo indebido O sea Ni va a hacer uno Algo donde Como dice usted Ponerse ahí En charola de plata O tampoco va a asociarse Con gente Que sabemos que posiblemente Nos pueda poner En una situación Nada deseable Ah no claro Dime con quien andas Y te diré quien eres Que anda entre la miel Algo se le pega Si uno anda con gente Que se porte mal Así usted no se porte mal Chupa Ahí le va mal Por andar mal rodeado O sea Aquí hay que portarse bien Aquí Aquí la cosa es complicada Entonces Para portarnos mal Pues nos quedamos En nuestros países de origen Y nos portamos mal allá Si venimos a casa ajena Hay que portarse bien Cuando usted va a una casa ajena Esta no es nuestra casa Mi madre y mi mamá Es Colombia La de ustedes es México La de los costarricenses Es Costa Rica Vinimos a este país A meternos a esta casa Nos permitieron estar Portémonos bien En casa ajena Ojo con eso Si se va a portar mal Pórtese bien en su casa Pero estamos en casa ajena Y yo los invito A que nos portemos bien Suena muy fuerte Si Van a decir Van a decir Ese Diego Giraldo Si es mamón Y habla No, no, no Es que así es Estamos en casa ajena Y nos vamos a tener Que portar bien Así es señor Así tiene que ser Vamos A ver Es que me caliento Yo dije que iba a estar Muy calmado Y que ya no iba a volver A pelear Pero es que hay cosas Que me hacen subir La temperatura Vamos mejor al estudio De las estrellas Con don Miguel Ángel Sánchez Nuestro co-anfitrión Recuerden Pórtense bien Ahí estamos No, pues muchísimas gracias Diego No, no Solamente porque Quisiera aportar algo Al tema que están tocando Que es muy importante Si tú me lo permites Diego Nuestros invitados Poner un Pequeñito Comentario Al lado de lo que Ustedes están diciendo Yo hago un llamado Y exhorto A todas las personas A toda mi familia Del mundo mundial Del Facebook Que están siempre Pues yo Yo pienso que lo quieren hacer De buena fe De buena lead Ayudarnos entre nosotros Y apoyarnos Es muy importante En una situación Tan interesante Como es esto Que están hablando Diego Nuestros invitados Acerca de las deportaciones Y que los retenes Y que si Hay inmigración Y todo eso Les pido encarecidamente Que por favor No dispersen El pánico Si usted Pasó Por un retén Y no le consta Que sea un retén De ICE Y que en ese Retén Estén pidiendo Documentos Legales Donde comprueben Su residencia Si a usted No le consta Si a usted No lo vio Por favor No lo publique Por favor Reténes hay muchos Hay retenes Para los camioneros Para ver el sobrepeso De sus unidades Hay retenes Solamente para revisar Que estemos usando El cinturón de seguridad Hay retenes Para revisar Que no estemos manejando Bajo la influencia Del alcohol Hay retenes Para ver que los niños Pequeños Traigan sus asientitos Bien puestos En nuestro carro Hay retenes De muchos tipos Hasta para pedir donaciones Hasta para pedir donaciones Exactamente Diego Entonces por favor Si no nos consta Que es un retén Específicamente De ICE Y que están pidiendo Documentos Por favor No lo publiquen Y no lo pongan Y no digan Acabamos de ver A la migra En la estación Anaranjada Del tren Y por favor No Por favor Porque eso afecta A muchas personas Solo porque quieren más like Y otra cosa Sabes que pasa Diego Que si tú eres papá Y estás en tu casa Y tu hijo viene del colegio Viene de la escuela Viene de la calle Y tú sabes que está usando Esa transportación Y tú escuchas O al revés Y tú eres hijo Y es que tu papá Viene de la calle Ese medio de transporte Te entra la angustia Entonces para que nos vamos Lo único que estamos Logrando con eso Es darle entrada Darle pie Y darle fuerza Al miedo Que nos quieren meter Entonces que realmente Están haciendo ellos Su trabajo con nosotros Nos están manipulando Mentalmente Entonces si no nos consta Mejor no lo decimos Ok Y si sabemos que es un Es un retén Para cinturón de seguridad O para cualquier otra cosa Pues así vamos a ponerlo En Facebook Hay un retén de seguridad Para revisar Que la unidad vaya bien O que tengamos Este El cinturón puesto Pero por favor No por ganarnos unos likes En nuestra página Pongamos en riesgo A las demás personas No vale la pena Nada más quería comentar eso Muchísimas gracias Diego Por permitírmelo Gracias a nuestros invitados Creo que nuestra Productora Tiene también por ahí Algo más que quisiera agregar No ya lo cubrió usted Miguel Ángel En sí Una vez me pasó a mí En la Cicero Que había un retén Pero para los cintos De seguridad Y en la noche veo Que todo el mundo Estaba diciendo Que era eso Tiene mucha razón Se la pongo mejor Le paso para que nos presente A nuestro talento local Se la pongo mejor Y no es chiste No es chiste Ven a dos señores Que utilizan Vendiendo paletas Que utilizan un gorro negro Y una chamarra negra Y dicen Allá está Y si son dos señores Que están vendiendo paletas Mire Había un día Unos empleados De una compañía De mudanzas Con traje negro Y con gorra negra Y todo Armaron un tremendo escándalo Porque estaban Era una compañía De mudanzas Y empezaron a decir Y entonces el camión Se atravesó Y el tráfico se paró Un poco Porque el camión Es grande Y armaron un tremendo terror En redes sociales Y mi visión Y Telemundo Que la migra estaba En tal parte Era un camión De mudanzas O sea Todo el que usa gorra No es de ICE Todo el que usa Una playera negra No es de ICE Es más Yo puedo tener Una camiseta Que diga ICE Y eso no quiere decir Que yo soy de ICE Entonces Abramos el ojo con eso No dejamos meter terror Por favor Vamos entonces A presentar A nuestros invitados Otra vez nuevamente Y después De que Nos entregue una excelente Y una lindísima canción Ahí si nos vamos A la pausa Un ratito Porque ya es hora Que hagamos pausa Vamos Miguel Ángel Ahí está Muchísimas gracias Pues efectivamente Vamos a ser conscientes Vamos a mantenernos En calma Vamos a Decir lo que realmente Nos consta Y sobre todo Tener mucho cuidado Porque precisamente Como dice Diego En estos momentos Es cuando mucha gente Se quiere aprovechar Ojo Los notarios públicos No son abogados Perdón por mis amigos Notarios públicos Perdón Pero no todos Son honestos Los notarios públicos En México Y en muchos de nuestros países Un notario público Es un abogado Tal vez un abogado Puede notarizar Pero aquí en Estados Unidos Un notario público No es abogado Y mucho menos Un abogado de migración Así es que por favor Pónganse vivos Cualquiera notario No le den dinero a nadie Hasta que les conste Hay muchas maneras Y eso sería un punto importante Diego Si les puede preguntar A nuestros invitados Cómo pueden cerciorarse Que el abogado Que los está representando O al que fueron a consultar Está registrado Ante la barra de abogados Del estado de Illinois O cómo pueden ellos Estar seguros De que esa persona Es honesto Cuántos casos Como el estudio Ha tratado Cuántas veces Ha ganado En esos casos Parecidos al de usted Muchísimas veces Ese primer caso Están agarrando Muchísimas veces No han ganado Ningún caso Y usted no lo sabe Entonces No tenga miedo Usted lo está contratando Usted lo está pagando Tiene todo el derecho De preguntar A dónde se está metiendo Y si no le gusta Lo que le dice Si no le gusta Y no le convence Usted tiene el poder De cambiar Y de buscar Una segunda Tercera opinión O buscar a otro profesional Porque a finales de cuentas El que está corriendo El riesgo De que lo saquen De este país Y perderlo todo Es usted Así es que no tengamos miedo Ese miedo Es el que nos quieren infundir Así es que bueno Pues dicho lo anterior Muchísimas gracias Y vamos entonces A continuar Con la música Aquí en Voces Migrantes Y para eso Les pido que Recibamos con un fuerte aplauso A nuestro amigo Johan Sánchez Vente Johan Para que te pongas a cantar Adelante Vámonos Vámonos Y ya lo sé Se está acercando El final de nuestro amor Sé que vas a llorar Sé que voy a llorar Por tu adiós También sé que la muerte de un papel Todo cambió Y ya no te buscaré Te juro que soportaré Ese dolor Ese dolor Te voy a olvidar Aunque me muera De tristeza Te voy a arrancar Del corazón Y mi alma entera Te voy a olvidar Aunque yo sé Que es imposible Tratar de arrancar Tu amor Sindecar Psicatrices Música 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 También sé Que a la vuelta de un papel Todo cambió Y ya no te buscaré Te juro que soportaré Ese dolor Te voy a olvidar Aunque me muera De tristeza Te voy a arrancar Del corazón Y mi alma entera Te voy a olvidar Aunque yo sé Que es imposible Tratar de arrancar Tu amor Sin negar Cigarrices Te voy a olvidar Y ya no te punishment Gracias por ver el video 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 pero no tiene que ver precisamente con ICE. Ahora, me voy a expandir un poquito más porque también por estas fechas a mucha gente nos gusta tal vez ir a los parques o a áreas abiertas, a hacer la carne asada a la playa y también por eso aumenta la presencia policiaca porque quieren ver que no estén tomando alcohol en lugares públicos. Ni tiren basura, por favor. Cierto. Tampoco tiren basura. Como decía usted, estamos limitados. En casa ajena. Entonces, muy importante también de que la gente no vaya a pensar que porque se acercó a alguien que traiga tal vez un informe, que no vaya a ser de ICE, vayan a empezar a promover eso. Importante. Lo dijo la alcaldesa Lori Lightfoot recientemente. La policía de Chicago no tiene funciones migratorias. La policía de Chicago no le va a pedir la mica ni le va a pedir documentos legales. La policía de Chicago está para otra cosa, para salvar, guardar la vida, honra y bienes de usted que está pisando aquí este suelo americano, específicamente Chicago, el área de Chicago. La policía de Chicago y de Illinois no tiene funciones migratorias. No se espanten. Son grandes amigos los policías. Me van a matar mis amigos que odian a la policía. Yo no odio a la policía. Yo soy un enamorado de las fuerzas de policía porque la mayoría son buenos. Siempre hay frutas podridas en una canasta, pero a mí me van a perdonar. Los policías en su gran mayoría son gente buena que nos cuida y está velando por nuestra seguridad. O no, incógnita. Sí, claro que sí. Arriesgan la vida por nosotros. Edgar, le quería hacer una pregunta a usted. Adelante. ¿Cómo puede saber una persona si ese abogado es bueno, que no tenga mal récord? ¿Dónde pueden llamar? Pues mira, hay una institución que se llama en sus siglas por inglés, es ARDC, que es ARDC, es este... Departamento de Disciplinaria para los Abogados. Así es, así es. Esta institución es la quien le otorga la licencia a los abogados y quien supervisa la disciplina y el trabajo de los abogados. Tú puedes siempre revisar el historial de tu abogado, si tiene algo en esta página. Tú puedes meterte en internet, directamente en su página, le pones search y buscas el... Simplemente puedes buscar el apellido y sale adelante. Pues pienso que podríamos también proporcionar el teléfono, yo sé cuál es ese departamento. Ahora, ahora, ni siquiera tienen que buscar porque aquí ya tienen al abogado Manuel Cárdenas y ese ni hay que buscarlo. Si nosotros le recomendamos es porque es bueno. Entonces que se vean directamente, pero la... Bueno, claro que sí, pero digo, la gente que ahorita está sufriendo con abogados que no lo ayudan, pienso que es injusto porque acuérdese que nuestra gente se cae, se levanta, suda, se los acude y sigue caminando. Claro, incógnito, se refiere a si usted tiene ya abogado y quiere saber si es bueno o no, entonces cómo ha fichado. Y si aparece que no es bueno, pues aquí está. Es que digo, mire, nuestra gente trabaja muy duro como para que le engañen. Sí. Y tenemos nosotros que protegerla. Y sí me da coraje. Yo siento que lo que más importante que tienes que ver es la actitud de tu abogado. Él siempre te tiene que estar manteniendo informado, es su obligación, tiene que darte copia de todo lo que está metiendo documentos en tu favor y tiene que estar manteniéndote informado tanto como del proceso, como de los pasos a seguir, cuál es el inicio y cuál es el final. En la actitud de tu abogado te vas a dar cuenta si es bueno o malo. Si tú ves algo anormal, si tú sientes que algo no está muy bien o que te están ocultando cosas que no te regresan tus llamadas, eso es una alerta para que tú puedas a ponerte a buscar otras opciones o a poder poner en duda el trabajo de tu abogado. Quiero hacerte una pregunta. Por ejemplo, yo escucho las noticias a veces y me estoy riendo. Obviamente no me las creo todas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la gente que agarra ayuda pública para sus hijos dicen que eso va a ser un factor muy importante para negarle los papeles. Yo lo dudo, sinceramente. Son nacidos en este país, tienen derechos. Esa pregunta la recibimos con bastante frecuencia, pero en realidad tomemos en cuenta de que para que los menores de 18 años a nivel Illinois puedan recibir ciertos beneficios, tienen que ser ciudadanos, tienen que ser nacidos aquí. Entonces, mucha gente, volvemos a lo de hace rato con aquí el señor Diego Giraldo, donde la gente escucha la verdad a medias. En realidad uno no está recibiendo... Por culpa de la mala prensa y los amarillistas, colegas míos. En realidad uno no está recibiendo los beneficios, lo está recibiendo el hijo, y el hijo sí es ciudadano, entonces no están violando ninguna ley. Por eso yo digo que no me la como. Porque yo sí sé que si son ciudadanos, obviamente tienen derechos, y hay que recalcar eso mucho, Diego, porque mucha gente tiene esa miedo a llevar a sus niños al doctor. Eso es un pecado. No se crean que aquí ustedes hagan valer sus derechos. Vamos a ver qué piensa. Acabo de recibir en mi micrófono... Ah, ya sé. Tengo una llamada. Acabo de recibir en mi teléfono un flyer verdecito, muy famoso, de color verde, que desde hace varios años está circulando la Coalición Pro Derecho de los Inmigrantes y Refugiados de Illinois, ICIR, por sus siglas en inglés, y precisamente está con nosotros en línea, y muchísimas gracias por estar con nosotros en Voces de Migrantes, el director político de la Coalición Pro Derecho de los Inmigrantes y Refugiados de Illinois, el señor Artemio Arreola, que nos está escuchando. A ver, Artemio, ya me mandaste este flyer verde que es muy famoso, y ojalá tú no lo expliques ahora. A ver, Artemio, lo que estamos diciendo acá. O sea, ¿hay que estar aterrorizados por las amenazas de Trump? Artemio, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenas tardes, Diego, y gracias por la invitación. A ver, ¿nos tenemos que asustar por las amenazas de Donald Trump? Pues mira, no creo que es la palabra asustada, pero tenemos que tener mucho cuidado, porque las cosas las está poniendo color de hormiga, pero no necesariamente quiere decir que la hormiga nos pueda picar. Pero eso no quiere decir que no tengamos el cuidado suficiente. Que no pongan el cúnico, pero tampoco no bajen la guardia, porque aunque es un proceso electoral y todo esto le quieren sacar una raja política, en algunas situaciones, si pudiese llegar a ver, porque si está viendo de todos modos gente que ya la tienen en la lista, que por alguna razón les llegó a orden de deportación y si nunca salieron, bueno, están buscando a sus cargos, por eso es que ya tienen nombres y teléfonos, o direcciones, o información concreta de ciertas personas. Por el momento yo no he sabido de ninguna redada masiva que lleguen a una fábrica, restaurante, warehouse o cosas por el estilo, pero independientemente que sean estas operaciones hormigas, uno a uno, pues sí, causan psicosis colectiva, ¿verdad? La realidad es la que hubo en el gobierno de Obama. Que sepa cuáles son sus derechos, como por ejemplo si alguna agente de policía o inmigración, y cuando decimos policía es porque a veces la migra ponen letras grandes policía y en chiquito hay la gente, pues confunden, o sea, si la policía del pueblo, del condado, del estado municipal o si es ellos, entonces no abran la puerta de entrada, que pregunten cuál es el motivo, qué quieren, y que te digan, no, pues que vengo buscando a Diego Giraldo. Oh, wow, ¿por qué o qué? Conmigo se friegan, porque yo aquí... No, háblale, Diego, lo estamos buscando, ¿no? Si tiene alguna orden del juez, te va a ver, enséñenme la hoja. Una orden ejecutorial. Por abajo de la puerta, no abran la puerta, o por la ventana, no abran la puerta, no den la entrada, porque cuando abran la puerta se van a meter. Es que se asustan, ¿no? Si ustedes ven la hoja, y si dice ahí el nombre de la persona que te dijeron, y si está firmada por un juez, y si vive ahí, es mejor que salga la persona, porque por lo regular, cuando ellos van así, es porque ya saben que está ahí. Claro. Entonces, pueden decir, ellos saben que está ahí, así que sí, pueden tirar la puerta o agresión, porque ya saben que está. Entonces, si la persona está, mejor que salga para que resguarde a los miembros de la familia. Y si no está, o quieren dialogar con él, que salga una persona que sea residente o ciudadano, y alguien inmediatamente que cierre la puerta, dialogue con ellos, y le pueden decir, pues aquí vive, pero no está, ahorita no está. ¿Por qué? Porque si ellos vienen con eso, ellos sí saben que vive ahí en todo. Entonces, aquí vive, pero hoy no está, ahorita no está. Claro, a ver Edgar, ¿qué quieres decir? Pero si está, tengan mucho cuidado, no mentir, porque si ellos lo vieron, ellos entraron y saben que están, y están bien, la persona está ahí, se van a meter, ¿ok? Después que es agarrado o que es detenido, la persona no dé más información, es un hombre, no carguen documentación que compraron la 26, en otras palabras, no carguen documentación falsa, eso los incrimina de entrada, cuando te empiezan a explicar, y ya se dieron cuenta, ¿ok? Eso es para un objetivo, y ya lo cumplieron, déjenlas en la casa, ¿ok? Después, no firme nada, pidan hablar con un juez, o con un abogado, perdón, o con un juez, pidan hablar pues con un juez, eso es un proceso que va a poder dar y que ustedes van a tener un abogado. Cada caso es diferente, solamente un abogado cuando hablas, él te puede decir que tienes opción, o no tienes opción, que tengan mucho cuidado, y yo les puedo presentar, les aconsejo, que no esperen a que los agarren, vayan y platiquen con un abogado su situación, y él les diga, mira, en cuanto te agarren, esto y esto y esto pueden pasar, tienes años, tienes hijos, cada caso es diferente, ¿ok? Si el abogado les dice, en el día que te agarra mi gato y mi hijo, porque te van a montar al carajo, pues ya saben, ya saben lo que les dijeron, ya tienen una asesoría legal, ya saben. Entonces, pues en ese momento ustedes saben lo que tienen que hacer, guarden su dinerito mejor, y no empiecen gastando, porque van a encontrar un abogado que les va a decir que sí les puede ayudar, y ya les dijeron que no les puede ayudar, porque todos queremos oír, que este es bueno y que sí, y luego pasa el tiempo, que el abogado me robó, que me dijo que sí y que no, ya sabíamos, nos vamos a poner que nos roben, porque si no tenemos, no tenemos, y si hay opción, desde antes de que nos agarren, ya debemos saber cuál es nuestra opción, y tenemos que estar preparados con nuestro expediente, archivo, con quién, y también que tengan un protocolo, el día que ocurra, quién va por los niños, dónde está esto, y si tiene un caso, dónde está el archivo con todo, ¿ok? Porque hay opciones, pues algunos las tienen por el tiempo, por los hijos, pero solo a un abogado, y yo les pudiera dar cosas, pero no soy abogado, no quiero dar un consejo legal, aquí los tenemos querido Artemio, que no es la mía, pero bueno, creo que abogados por ahí, aquí los tenemos, que ellos te digan, ah bueno, entonces se pueden dar opciones más claras, yo no soy abogado, bueno Artemio, soy, sí, no bueno, listo Artemio, muchísimas gracias, quedó claro, ya tu mensaje final de despedida, gracias Artemio, por estar con nosotros, el tiempo pues vuela aquí en la radio, Diego, a ver, solamente la cosa, mandamos, la información de 1-855-HELL-MY-FAMILY, sigue dando el número, eso es para cuando la gente necesita asistencia, o necesita algún recurso, también, perfecto, aquí lo tengo en inglés, mándenmelo en español, Artemio, pero que no, que vayan y vean, que se verifiquen, o que nos llamen, para mandar gente a verificar, está ocurriendo, y no causar una psicosis colectiva, sobre todo en las redes sociales, perfecto, de pronto dicen, oh, que aquí está, y llegamos, y no hay nada, ok, si lo vieron, grábenlo, fotografíenlo, y mándenlo, y traten de ver, si es verdad, o si no es verdad, y si ya se lo llevaron, pues ya se lo llevaron, luego llegaron por alguien, fueron, y ya se lo llevaron, va a llegar la gente, van a ser, ya no, ya fueron, hay que ser claros, listo, y están yendo por gente, si es cierto, pero no hay redadas masivas, hasta donde yo sepa, si hay alguien que está en lo contrario, pues que lo digan, y lo documente, y que nos diga, porque ya lo dijimos aquí, por los que tienen orden de deportación, siempre pone el titular, ordenan redadas masivas, no, redadas por los que tienen orden de deportación, pero ni siquiera, tampoco se han ejecutado, gracias Artemio, mándame por favor el flyer, verdecito ese, en español, para que lo pongamos acá, en los diferentes programas, de Dimensión Latina FM, recuerden, llamar al 1-855-435-7693, 1-855-435-7693, a la coalición por derechos de los inmigrantes y refugiados de Illinois, teléfono 24 horas, en inglés, en español, en chino y en polaco, en inglés, en español, en chino y en polaco, lo pueden atender, y vemos muy activos, tomando nota, a nuestros representantes legales, de, el bufet de abogados, del licenciado Manuel, Cárdenas y asociados, a ver, lo que dijo Artemio, comentarios, así como el señor Arriola mencionaba, es muy importante, y vale la pena reenfatizar, lo importante, que es verificar la información, ver la fuente, y entonces, entonces propagarlo, en esta clase de situaciones, a mí siempre me gusta decirle a la gente, seamos agua y no gasolina, porque desafortunadamente, cuando es un fuego, por más pequeño que sea, si uno, le echa la gasolina, en este caso sería el miedo, se expande mucho más rápido, entonces, lo que sí le voy a pedir a la gente, es, antes de cualquier cosa, una de las cosas que vamos a dejar a producción, para que lo vayan publicando, durante la semana, los seguidores, es la lista de derechos, que la gente tiene, les vamos a recomendar, que si lo van a tener en sus redes sociales, le tomen un screenshot, esos son los que llamamos derechos Miranda, no, los derechos Miranda, son en general, para cualquier caso, cuando uno es detenido, uno tiene el derecho, a permanecer callado, me refiero ahorita, con lo de la polémica, de casos de inmigración, específicamente, para mí, específicamente, se los vamos a dejar aquí, para que lo compartan, yo tengo un eco en mi micrófono, porque será, ok, y entonces, así la gente, en vez de compartir algo de, vimos a una patrulla acá, mejor, haga, propaganda entre sus amistades, y conocidos, de cuáles son los derechos, en caso de que conocieran a alguien, o ellos mismos, llegaran a ser, a ver, detenidos. Cúrense salud, usted que nos está viendo, cúrense en salud, vayan, visiten a los abogados, y a los, consultores legales, de la firma de abogados, el buffet del licenciado Manuel Cárdenas, ¿dónde tienen que llamar? ¿dónde los encuentran? Edgar está en Chicago, Raquel está en, en Guaquín, a ver, ¿dónde tienen que ir? Tomen, lápiz y papel, o si no aquí, en nuestro programa aparecen, los teléfonos de, de las oficinas de Manuel Cárdenas, y asociados. Diego, aquí en. No pierdan tiempo, busquen abogados, aquí los tenemos, a ver. Aquí en Chicago, tenemos nuestra dirección, en 2059, Northwestern Avenue, nuestro teléfono es 773-227-6858. Llegan ahí, ¿y qué tienen que decir? Simplemente que vienen a ver al abogado Manuel Cárdenas, y cualquiera de nosotros, vamos a poder atenderle con todo gusto. Ahí en recepción, lo dicen. En recepción, siempre es mejor, por supuesto, hacer una llamada y sacar una cita. Si usted está en Guaquín, y por allá, por esos lados de Guaquín, y ciudades vecinas, la que les va a contestar es Raquel Viramonte, ¿sabe Raquel, Guaquín, ¿cómo está la cosa en Guaquín? Estamos atendiendo a gente de Guaquín, y todos los poblados alrededor, en el condado de Lake, estamos convenientemente localizados, en el 319 North de la County, a tres cuadras de la corte de allá, y para cualquiera de nuestras dos oficinas, para gente que no cuente con transporte propio, estamos localizados cerca, por ejemplo, aquí en Chicago, estamos muy cerca de la línea azul, o pueden tomar el camión de la Western. Estación de la Western, de la línea azul. Así es, se bajan en la Western y la Milwaukee, caminan un par de cuadras. De igual manera en Guaquín, si van hasta allá, se bajan, y estamos a dos cuadras. En la Western, entre Armitage y Fullerton, si viene por la Fullerton, voltea, y si viene por la Armitage, en cualquiera, ahí la van a contar sobre la Western. Así es. ¿Y en Guaquín? Estamos en el 319 North de la County, justo al lado de la oficina postal, y si no tiene manera de manejar hacia allá, puede también tomar el tren, y se baja a dos cuadras y media, estamos ahí. A ver, ¿qué más hay por decir? Incógnita. Una pregunta, Edgar, si una persona hace una cita, ¿cuesta la cita? ¿Es gratis o cómo? Buena pregunta. Bueno, tenemos diferentes departamentos, entonces, dependiendo, lo que nosotros siempre le decimos a la gente, la primera consulta no se le cobra. Si de ahí necesita, sobre todo, hay gente que incluso ya viene a contratar, y dicen, ¿me van a cobrar también la consulta? No, pero hay gente que viene a más de una consulta, y espera que la segunda y tercera consulta sea gratis, tratando el mismo tema. Entonces, la primer consulta, por regla, no se cobra, pero si quieren asesoría adicional, entonces, el abogado va, cada caso es diferente. Pues obvio. Así es que le van a... ¿Y por qué cobra? Pues porque el abogado es profesional, y uno come de su profesión y de su trabajo, pues el abogado tiene que comer, y pagar oficina, y sostenerse. Se valora el tiempo, y se valora la profesión. Pero es un abogado, que tiene precios muy justos, es un abogado, que tiene corazón, que ha estado sentado en esta silla, es un abogado humano, que viene de una familia común y corriente, colombiana, de Barranquilla, Colombia, que atienda a todos los latinoamericanos, a todo el mundo, pero ahora en este caso, que estamos hablando español, a los latinoamericanos, un hombre humano, que si usted no tiene para pagar de una, se lo parte en cuota, ¿cierto? Que usted puede pagar por... damos plan de pagos, como digo, cada caso es diferente, pero siempre queremos que la gente sienta, que estamos comprometidos para ayudarle, y que no piense que, ¿de dónde voy a sacar ese dinero? No tengo nada, ¿cómo hago para empezar? Entonces, le damos a un plan de pagos, el caso va avanzando, y al mismo tiempo los pagos. En otras palabras, incógnita, y Edgar y Raquel, y mi querido Miguel Ángel, cuando usted llega a las oficinas del abogado, Manuel Cárdenas, o aquí gano en Chicago, a usted lo tratan como un ser humano, como una persona que vale, una persona que llega a pedir un servicio, lo tratan bien, como en su casa, ahí no están con los ojos, con signos de pesos, buscando que le van a arrancar el dinero, pero no es así. Ustedes atienden a seres humanos, y ustedes son unos seres humanos, con muy buen corazón. Muchas gracias. Efectivamente, y otra vez recordándole a la gente, que si tienen cualquier situación de migración, no duden en acercarse con nosotros, si tienen conocidos, que tienen alguna pregunta, o inquietud, por favor, diríjanos con nosotros, sin ningún problema, vamos a atenderles. No alcanzó a apuntar los números, métase a vocesmigrantes.us, y ahí va a encontrar toda la información del bofet de abogados de Manuel Cárdenas, a ver incógnita. Pero también tienen otros servicios, ¿podría mencionar cuáles son, aparte de los de migración? Desde luego, manejamos todo lo que son los temas de familiares, que vienen incluidos divorcios, child support, custodias, manejamos también los asuntos criminales, si tienes un DUI, tickets de tráfico, te manejamos lo que son accidentes de trabajo, ya sea accidentes de coche, si tuviste algún inconveniente con tu landlord, también te podemos ayudar en asuntos de evictions, o de desalojos, tenemos una amplia gama de servicios, para poder ayudar a la comunidad. Accidentes de coche, eso me gusta, accidentes de coche, como que les tengo un caso por ahí. Muchas gracias, de verdad, por estar por nosotros, Diego, gracias también. ¿cuánto tiempo más tenemos de programa? Es que el tiempo vuela, y pues ya se nos acabó el tiempo. ¿Se nos acabó ya, o todavía tenemos? Pues yo pienso que ya, porque Miguel Ángel sé que tiene una reunión a que ir, pero los vamos a tener continuamente, porque la gente, yo sé que se queda con hambre de hacer preguntas, y nosotros estamos aquí para darle satisfacción a los que nos escuchan. ¿Dónde preguntar por los abogados del bufet del licenciado Manuel Cárdenas y asociados? Le pueden preguntar a la incógnita, los que la conozcan realmente quién es, en sus redes sociales, a Miguel Ángel Sánchez, lo encuentran en Facebook, pregúntenle, Miguel Ángel, me das el número del bufet de abogados, a Diego Giraldo, me conocen en Facebook, a Raquel Viramontes, a Edgar, a Freddy Espinosa, o a Dimensión Latina, pregunten por cualquier lado, nos encuentran, están la sopa, nos encuentran para que demos los datos. A ver, antes de despedirnos, ya despidámonos en esta mesa, porque el programa termina yendo a la cabina de las estrellas, al estudio de los invitados especiales, para que Miguel Ángel nos presente la última canción, y despida este programa. A ver, despidámonos, Raquel y Edgar. Un breve recordatorio, el señor Arriola nos decía hace unos momentos al aire, que hay personas que ya fueron con un abogado, y tal vez no se encuentren cómodos, pero hay quienes, por el contrario, al ver que el precio subió, piensan que va a ser buen abogado. Entonces, un consejo que siempre le damos a la gente es, un buen abogado no es el que le dice lo que usted quiere escuchar, sino más bien lo que necesita saber. Y si ya más de un abogado le ha dicho que las posibilidades no son buenas, no se va a ir con cualquier persona que le prometa el cielo, la luna y las estrellas, por un precio más alto. Edgar, y el mejor abogado no es el que más cobra, no digan, como este me cobró baratico, debe ser malísimo abogado. Hay que cuidar mucho las actitudes de tus abogados, hay que cuidar el trato también del personal, tú siempre tienes que alzar la voz y quejarte si recibes algún maltrato o si no estás recibiendo alguna respuesta como debería ser. Tú eres un cliente y tú estás pagando y tienes que ser bien atendido. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias, gracias Raquel. Gracias a ustedes. Acuérdense, si ese abogado que ustedes tienen es malísimo y lo atiende muy mal, o muy carero, o usted no lo ve humanidad, lo está tratando como un cajero electrónico, sáquenle y sáquenle billete, mándenlo al carajo, mándenlo al diablo, y llame a los abogados de Manuel Cárdenas y asociados. Gracias Freddy Espinosa por tenernos aquí, gracias a la productora incógnita, gracias a todos ustedes, gracias al Prezi Sánchez por haber traído a su hijo a talento local, gracias Raquel, gracias Edgar, nos despedimos, vamos a terminar el programa en el estudio de las estrellas, con Miguel Ángel Sánchez, yo me voy, yo soy Diego Giraldo, chao, chao. Ahí está, pues muchísimas gracias Diego, muchísimas gracias a Raquel Viramontes y a Edgar Olivares por todo, por toda la información que trajeron, si me permite, yo les quiero dar un pequeño consejo, ojalá que les sirva, yo les aconsejo a mi familia, que pongan en su teléfono el número del abogado, si vives aquí en Chicago, pues de su oficina la Western, el 773-227-6858, y si vives en Guaquín, en el 847-693-7766, porque si de repente tienes la mala suerte, de que la ICE te detenga, pues a veces llamas a la familia, y son los que menos contestan en ese momento, a los amigos, al jefe del trabajo, a los compañeros, son los que menos te contestan, si tú llamas en ese momento directamente, a la oficina del abogado, alguien te va a contestar, y lo que le tienes que decir es, mi nombre es fulano de tal, me acabas de detener, migración, por favor, mándeme al abogado, o por favor, avísenle a mi familia, a tal número, entonces, ahí tienes un número de emergencia, dentro de las horas hábiles, y les puedes llamar, hazlo como un pequeño consejo, nunca está de más, uno nunca sabe, y bueno mi familia, eso es todo por hoy, muchísimas gracias, te esperamos, próximo miércoles, punto de encuentro, cuatro de la tarde, Voces Migrantes, plataforma digital, Dimensión Latina FM, soy tu amigo Miguel Ángel Sánchez, búscame por favor, en mi página de Facebook, como Miguel Ángel Sánchez, dale un like, hazte amigo mío, y ahí nos vamos a estar saludando, de mi parte, es todo, que tengas un excelente, el resto de la semana, y que todos tus planes, se lleven a cabo, y para cerrar este programa, como siempre, pues lo hacemos musicalmente, nos despedimos, con la música, de Johan Sánchez, adelante Johan, nos vemos, la próxima semana. Bueno pues, quiero agradecer a toda la gente, que se conectó con nosotros, que la bendiga, y espero, que la duela. ¿Cuál será el perfume, que le gusta más, será de ir al cine, o ir a bailar, que color de ropa, será el preferido, o cara en las tardes, todos los domingos, será relajista, o muy recatada, que quiera decirme, con esa mirada, soy desde hace tiempo, su espectador, pero quiero atarme, a su corazón, y voy a investigar, si tiene un momento, para platicar, si acepto una rosa, o ir a pasear, me gusta la idea, de quien me queda, y voy a investigar, si está disponible, o debo esperar, si ya tiene a alguien, o busco un galán, espero respuestas, porque me atormenta, la curiosidad. Amigo, Jogan Sánchez. ¿Cuál será el deporte, que más le acomoda, estirante, cuadra, o bajo la moda, son muchas preguntas, que le quiero hacer, porque me interesa, desde hace que un buen, y voy a investigar, si tiene un momento, para platicar, si acepto una rosa, o ir a pasear, me gusta la idea, de que un día me quiera, y voy a investigar, si está disponible, o debo esperar, si ya tiene a alguien, o busco un galán, espero respuestas, porque me atormenta, la curiosidad. ¡Gracias! 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 La única estación de los latinos en Chicago y el mundo, Dimensión Latina FM Solo música buena ¡Gracias! ¡Gracias!